En este momento el índice Standard & Poor's 500 nos está ofreciendo un movimiento bajista y está en este tipo de situaciones negativas en los mercados, cuando los operadores bursátiles, los inversionistas y los traders corren el mayor riesgo de cometer un error, un error que puede ser grave o que incluso puede ser catastrófico, pero verdaderamente la actual caída de los mercados, no solamente para el S&P 500, sino para índices como el Dow Jones o el Nasdaq y también para índices bursátiles europeos y emergentes, es verdaderamente este momento la antesala de un evento catastrófico o apocalíptico en los mercados financieros. Es aquí cuando comienzan o cuando surgen las dudas, especialmente para los novatos, y estas dudas se transforman rápidamente en incertidumbres acerca del futuro, y esta acumulación de incertidumbres en algún punto se podría transformar en pánico, y es en situaciones de pánico desde el punto de vista emocional, es en ese tipo de situaciones cuando los inversionistas, los traders y los operadores bursátiles pueden cometer errores que pueden ser catastróficos, desde el punto de vista de sus finanzas personales y desde el punto de vista patrimonial. A continuación intentaré explicar cuáles han sido los trucos y las cosas que mejor me han funcionado a título personal a lo largo de mis casi 20 años de experiencia en bolsa para enfrentar este tipo de situaciones negativas en los mercados, y evitar en el proceso cometer la mayor cantidad de errores posibles, la mayor parte de ellos catastróficos. Voy a explicarlo con el interés de que cualquiera de ustedes los pueda utilizar a su favor en este momento, cuando los mercados nos comienzan a poner a prueba. Esto será muy interesante, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Reco, y es precisamente cuando los mercados caen, cuando empiezan a surgir muchísimas dudas, cuando comienza a aparecer la incertidumbre, y en algún momento esto se podría transformar en pánico. Cuando las personas entran en pánico, o cuando las personas se sienten acorraladas, o cuando las personas sienten que está en verdadero peligro, no solamente su calidad de vida, sino que podrían poner en peligro incluso a su familia, es allí cuando se pueden cometer la mayoría de los errores, especialmente los errores catastróficos y los errores que más nos pueden perjudicar en términos patrimoniales. Si ustedes me lo preguntan, a lo largo de los casi 20 años que yo llevo en los mercados, han sido muchas de las situaciones en las que he visto mi capital personal cayendo 20%, 30% o incluso más del 50%. Por ejemplo, la primera caída dura en términos de mi patrimonio fue durante la crisis bursátil del año 2008. En aquella época mi capital no era muy grande, pero para mí era muy representativo, yo apenas estaba despegando. La siguiente situación en la que estuve involucrado y que mi capital se redujo de manera considerable, fue durante la crisis de deuda soberana de los países, generada por los países del sur de Europa, por allá en el año 2012. Después, en el año 2015, también enfrenté una caída, creo que del 20% en el capital. En el año 2018 también fue una caída, más o menos entre el 20 y el 30%. En el año 2020, cuando comenzó la crisis por el COVID, por allí entre marzo y abril, mi capital personal, todo mi patrimonio invertido en bolsa llegó a caer casi un 40% y ahora mismo también mi patrimonio, algunas partes de mi patrimonio, está comenzando a generar pérdidas. Esto es como cuando tú estás en la autopista y te encuentras con un atasco. Podemos ser los mejores conductores del mundo, podemos tener el mejor auto, pero si estás en la autopista y te encuentras con un atasco, pues tú también te quedas atascado. Será difícil que te puedas salir de la autopista para que no te veas perjudicado por el atasco. Si estamos invertidos, será muy difícil que no tengamos que enfrentar estos periodos bajistas en bolsa. Y esto lo que quiere decir es que es algo con lo que tenemos que aprender a convivir. Y para que aprendamos a convivir y nos preparemos psicológicamente, quiero compartir con ustedes los siguientes números. Esto ocurre así sí o sí. Sí, miren, los mercados caen más de un 10% o un 10% por lo menos una vez por año. Por lo cual es algo totalmente natural y es algo absolutamente normal. Los mercados también caen un 20% en promedio cada 5 años. Un 20% es una caída muy, pero muy importante. En ese sentido también los mercados caen un 30% una vez cada década. Y caen un 50% algunas veces durante un siglo. Por ejemplo, cuando los mercados cayeron más del 50% durante el estallido de la crisis subprime del año 2008. Esa crisis del año 2008, la caída en bolsa, fue la peor caída desde la Gran Depresión que comenzó en el año 1929. Es decir, era la mayor crisis bursátil en 80 años. Una caída del 50% ocurre algunas veces por siglo y me tocó a mí y yo muchas veces he dicho que mi verdadero crecimiento patrimonial, que mi explosión en términos patrimoniales ocurrió como consecuencia de saber aprovechar la crisis del 2008. Pero les digo estas estadísticas para que entiendan lo siguiente. Al que les gustan los perros se tiene que acostumbrar a las pulgas. Si estamos invertidos en bolsa, en el fondo lo que estamos es asumiendo riesgos. Tenemos un determinado apetito por riesgos. Algunos tendrán un mayor apetito por riesgo, como es mi caso. Algunos tendrán un menor apetito por riesgo, como es el caso de otras personas. Esto dependerá de nuestro perfil de riesgo. Pero el hecho es que independientemente de nuestros niveles aceptables de riesgo, cuando invertimos, esto nos tiene que parecer normal. Ahora, si me lo preguntan, ¿qué es lo que más me ha funcionado? Para enfrentar y salir victorioso de todas las creces que me ha tocado vivir y que gracias a Dios he podido superar. A mí lo que más me ha funcionado cuando ocurre una crisis, cuando los mercados comienzan a caer, por la razón que sea, lo que más me ha funcionado es que no haga nada. Muchas personas cuando comienza la crisis, cuando los activos comienzan a caer de precio, quieren intentar adivinar el timing, quieren intentar adivinar techos y pisos. Y para mí, o desde mi punto de vista, eso es prácticamente imposible. Podrías hacerlo con un activo, con una acción, pero es muy difícil o prácticamente imposible hacerlo con una cartera de inversiones. Cuando ocurre una crisis y cuando los mercados comienzan a caer, a mí, a Ángelo Rico, a título personal, lo que mejor le ha funcionado es no hacer nada. Yo no vendí en el año 2008, yo no vendí en el año 2012, no vendí en el año 2015, no vendí en el año 2018, no vendí en el año 2020 y, por supuesto, en este año 2022, cuando los mercados vuelven a caer, por supuesto que no estoy vendiendo nada. Y la cuestión por la que no hacer nada me ha funcionado es la siguiente. Por favor, prestar atención. Supongan que esta es la cotización de sus inversiones. Y la cotización de nuestras inversiones oscilarán tal como oscila el mercado. Hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. Pero el hecho es que si nosotros estamos invertidos en calidad, ahora hablaremos de la calidad como un criterio vital en el proceso de la toma de decisiones de inversión. Si estamos invertidos en calidad, probablemente este negocio en el cual estemos invertidos seguirá creciendo y seguirá componiendo. A pesar de que la cotización se esté moviendo hacia abajo, probablemente el negocio como tal se seguirá moviendo hacia arriba. Y tal como lo explicaremos a continuación, el tiempo y el largo plazo es el mejor aliado de los buenos negocios. Por supuesto que no estoy vendiendo nada, pero decirlo así es un poco simplista y realmente no les estaría ofreciendo las respuestas que creo que todos nos merecemos. Para que no hacer nada verdaderamente funcione a nuestro favor, tenemos que seguir los siguientes criterios. Y todo lo que les voy a decir es producto de mi experiencia. Es lo que a mí me ha funcionado. Pero lógico, podría ser que a otras personas no les funcione. Pero a mí me ha funcionado. A mis clientes les ha funcionado. A mis clientes de bolsa de toda la vida les ha funcionado. A la mayoría, a la gente rica que yo conozco del mundo de las inversiones les ha funcionado. Creo que es muy posible que si ustedes siguen los criterios que voy a describir a continuación, también les funcionen. Cuando ocurra una crisis y cuando los mercados comiencen a caer, para que el mero hecho de no hacer nada funcione también para ustedes, lo que tienen que hacer o los criterios que tienen que seguir son los siguientes. Lo primero, deben aprender a enfocarse en la calidad. No hacer nada únicamente funciona cuando tú estás invertido en calidad. Si nuestras inversiones son sobre acciones del Hotel Lucho o el taller de moto Pepito Pérez o nuestras inversiones son sobre acciones chinas que están desarrollando la próxima vacuna contra el cáncer o la compañía tecnológica más reciente que va a cambiar la historia de la humanidad. Todo esto suena muy bonito y suena muy bien, pero cuando hablamos de calidad estamos hablando de modelos de negocio que están funcionando, que tienen criterios de solidez financiera que son verificables y palpables, que tienen músculo financiero, que cuentan con ventajas competitivas. Es el tipo de negocios que se han adueñado de una parcela de la mente del consumidor. Son los negocios que ofrecen los productos y los servicios que la mayoría de nosotros consumimos todo el tiempo y que lo seguiremos consumiendo, haya crisis o no haya crisis. Entonces, si estás invertido en calidad, es muy probable que no hacer nada funcione maravillosamente bien y a continuación te voy a explicar de manera gráfica por qué es así. El segundo criterio para que no hacer nada funcione para ti es porque tienes una cartera de inversiones diversificada. Por ejemplo, yo tengo una cartera de inversiones compuesta por más de 40 valores. Está diversificada y todas son acciones de calidad. Podría ser que uno de estos valores nunca se recupere o podría ser que uno de estos negocios falle o podría ser que se descubra que uno de estos negocios está haciendo fraude o está falsificando la contabilidad, etc. 10.000 historias. Pero sería uno entre más de 40 valores, por lo cual el impacto negativo sobre la rentabilidad total será marginal, no será catastrófico. Entonces, el segundo criterio para que no hacer nada cuando ocurra una crisis te funcione es porque estás diversificado. El tercer criterio es que tengas un horizonte de largo plazo. Los inversionistas, especialmente novatos, se enfocan en el corto plazo y por eso su criterio principal de decisión es la cotización y por lo tanto cuando la cotización empieza a moverse hacia abajo de manera profunda se ponen nerviosos. Pero cuando un inversionista tiene un horizonte para sus inversiones de largo plazo, se está beneficiando del largo plazo. ¿Por qué? Porque el tiempo es el mejor aliado de los buenos negocios y es en el largo plazo cuando los buenos negocios tienen la oportunidad de desplegar todo su potencial. Entonces, esta parte es muy importante, tener un horizonte de largo plazo y esto nos ofrecerá tranquilidad. No estamos pensando en la próxima media hora ni en los próximos 15 días ni en el próximo trimestre. Estamos pensando a largo plazo. El siguiente criterio es tener un buen flujo de efectivo. Esta parte es muy importante y cuando hablo de flujo de efectivo me refiero a uno, dos o tres flujos de efectivo. El flujo de efectivo generado por tus activos. Y aquí, por ejemplo, me refiero concretamente, por ejemplo, a tener acciones dentro de tu cartera que generen dividendos. Los dividendos retroalimentan la cartera porque la propia generación de flujo de efectivo te genera la capacidad para comprar más acciones y esto genera más crecimiento a largo plazo. El segundo flujo de efectivo es el generado por el empleo y el tercero es el generado por tu propio negocio. Puede ser tu empleo o puede ser tu propio negocio o podrían ser ambos. ¿Cuál es la clave de todo esto? Que el flujo de efectivo a través del cual financies tu estilo de vida, pagas el colegio de tus hijos, pagas la hipoteca, pagas el alquiler, haces la compra, lo que sea. Que el flujo de efectivo que cubre tu estilo de vida no dependa de tus inversiones. Si la bolsa comienza a caer y los costos y los gastos de tu estilo de vida dependen de los beneficios que tú puedas obtener de tu cartera de inversiones, por supuesto que te vas a poner nervioso, por supuesto que te vas a sentir acorralado, por supuesto que es muy probable que vayas a entrar en pánico y es allí cuando cometerás los peores errores. Entonces aquí la clave es que tengas un buen flujo de efectivo. Por eso yo a la gente nunca le recomiendo renunciar a sus empleos para dedicarse al trading o para dedicarse a las inversiones. Lo que ocurre con el dinero, y esto se sale un poco del tema de las inversiones, pero es más un tema de finanzas personales. Lo que ocurre con el dinero es que el dinero tiene una energía y cuando tú buscas el dinero, cuando tú necesitas el dinero, el dinero desaparece. Es como cuando yo estaba en el colegio y no tenía novia, no se me acercaban ni las moscas. En cambio, cuando tenía novia era cuando más papelitos. En mi época no existían ni WhatsApp ni redes sociales. Te escribían en papelitos el número de teléfono, pero ya tenía novia. Yo decía, pero llevo meses sin novia y allí sí no se aparecen ni las moscas. Ocurre igual con el dinero. Cuando necesitas el dinero, el dinero huye. Cuando no necesitas el dinero, cuando no dependes de él, el dinero aparece. No me pidan que se los explique. Es una cuestión rara, pero es una energía. Y ocurre con las inversiones. Las inversiones funcionarán para ti si tu estilo de vida no dependen de las inversiones. Claro, cuando nosotros invertimos en el fondo las inversiones son producto de nuestro ahorro y el ahorro es el intercambio intertemporal que hacemos del dinero. Lo sacrificamos en el presente para poderlo disfrutar en el futuro. Yo sacrifico, consumo presente y ahorro y a continuación lo invierto porque entiendo que a través de la inversión podré consumir muchísimo más en el futuro. Pero en el presente yo debo tener mis necesidades básicas y mis necesidades para la calidad de vida completamente satisfechas para no entrar en pánico y permitir que el tiempo y los activos desplieguen todo su potencial. Estos son los tips. Si la bolsa comienza a caer, lo mejor es no hacer nada. Pero la única forma en que no hacer nada funcione para ti es cuando cumples con estos criterios que han funcionado para mí y funcionan para mis clientes del servicio de asesoría de inversiones que son personas en las que tienen conocimientos muchos o pocos sobre inversiones. Tienen capital pero no tienen tiempo para buscar las oportunidades, para elegirlas y para tomar la decisión de comprar o de vender. No tienen tiempo y por eso nosotros les ayudamos. Si quieres pertenecer a este programa aquí abajo te dejaré un enlace. Pero el hecho es que con ellos para nuestro propio capital y la experiencia que yo tengo de casi 20 años en bolsa, esta manera de hacer las cosas y de operar es la que nos ha funcionado. Y un último consejo que creo que yo en varios videos lo he dicho pero que no me canso de repetirlo porque quiero y espero que esta idea cale profundo en nuestra mente es la siguiente. No te consideres inversionista. Considérate coleccionista. Por ejemplo, si ahora mismo tienes 100 acciones repartidas entre 5 valores diferentes, es decir, 20 acciones por cada valor, tienes la cantidad total, son 100 acciones. Ponte como meta que el próximo mes vas a tener 120 acciones y el siguiente mes 140 acciones y el siguiente mes 150 acciones. Cuando te enfocas en la cantidad de títulos, en lugar de enfocarte en el precio o en su valoración, allí estarás construyendo riqueza. Cuando aumentas la cantidad de estos títulos, lo que estás construyendo es un imperio. Pero en el proceso te estás alejando de todo el ruido que producen las cotizaciones bursátiles y que producen las noticias en los mercados. Preocúpate por tener 100 acciones, después 200 acciones, después 300, 500, 1000, 5000 y al cabo de 5 años, de 10 años o de 20 años, te darás cuenta que estás sentado sobre toneladas de acciones. Espero haberme explicado lo suficientemente bien y espero no haberme extendido demasiado, pero si alguna cosa no te ha quedado lo suficientemente clara, aquí debajo te dejaré un enlace para que te pongas en contacto con nosotros y poderte ayudar y poder resolver tus dudas y poder dar respuesta a tus inquietudes. Si quieres hacer el curso gratis de bolsa porque el bicho de las inversiones te comienza a picar, no dudes en realizarlo. Aquí debajo te dejo un link, lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico. Si este video te ha gustado, déjanos un gran me gusta, también comparte este video en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!